Música Queridos amigos, aquí os presento a nuestro conejito Kuki, que es un conejito tricolor, angora tricolor, y que está constipado. Entonces, vamos a ver este vídeo, en este vídeo os explicaremos exactamente qué hacer y por qué se constipa un conejito. Lo primero, identificar cómo sabéis que el conejo está malito, cómo sabemos que el conejo está constipado. En principio es igual que las personas, se notan congestionados y además, si os fijáis en la naricita, siempre vamos a ver mocos y la vamos a ver mojada. Pero no solo la naricita, porque además, si os fijáis en la cara interna de las patitas, pues también podéis identificar ahí estos restos, estas mucosidades, porque los conejitos se limpian precisamente haciendo un movimiento, estornudan y hacen un movimiento con sus patitas delante para quitarse los mocos. Evidentemente no tienen pañuelo y utilizan sus manos para quitarse esos moquetes. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué se constipan los conejos? Pues bueno, hay un montón de causas. La primera, casi la más habitual en conejos que viven dentro de casa, es por un suelo inadecuado. Lo más importante es mantenerlos en suelos de papel de periódico prensado. ¿Por qué? Porque estos suelos de papel de periódico prensado no levantan polvo, no tienen astillas, no son como otros sustratos que se deshacen, que se pueden meter por las fosas nasales y producir este tipo de procesos respiratorios. Muy bien, y una vez que ya decimos, bueno, la causa dentro de las casas, ¿por qué puede ocurrir esto fuera de las casas? Pues bueno, cuando están fuera de casa es muy común ver procesos respiratorios. En verano, precisamente por los cambios bruscos de temperatura, el calor de la mañana comparado con el frío de la noche. Y además también cuando a veces los pasamos dentro de casa y del calor que hace fuera, digamos al aire acondicionado interno. Y en invierno, lo mismo que en personas, cogen frío y se pueden llegar a constipar. Nunca debemos pasar de que haya una temperatura más de 10 grados de diferencia. Trataremos de que estén siempre a la misma temperatura. Y la temperatura ideal para la mayoría de los conejos se encuentra entre los 18 y los 22 grados. Esa es la temperatura óptima. Y bueno, ¿qué hacemos cuando le vemos ya malito? Cuando ya está con toses, con estornudos, con todo este proceso respiratorio. Pues nunca nos confundiremos si le ponemos a comer dietas especiales que encontraréis en el mercado, específicas en el veterinario para problemas respiratorios. Bueno, estas dietas nos incluyen un montón de plantas distintas con efectos espectorantes, con efectos broncodilatadores. Y lo que van a hacer es que nos expulsen muchísimo mejor todos los mocos y ayudan mucho a la función respiratoria del animal. Y aún así, los conejitos, exactamente igual que los gatos, cuando no pueden respirar bien y no poder olfatear la comida, les induce muchas veces a anorexia. Es decir, a que no quieran comer. Si ya estamos en un punto en el que el conejo no quiere comer, lo que tenemos que tratar es de forzar comidas. Y para eso existen otro montón de dietas en el mercado. Son dietas que vienen en polvo para reconstituir. También se reconstituyen con agua y haremos una mezcla de papilla más o menos densa en función de la patibilidad, como le guste a nuestra mascota. Y le forzaremos directamente a comerlo en la boca. Pues bien, y con este cuniconsejo y con Kuki nos despedimos esperando que haya sido de mucha utilidad el vídeo y que aprendáis a distinguir cuando un conejito se pone malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!